La vacunación a la población contra la COVID-19 ha empezado a hacerse notar y es que la cifra de infectados y la cifra de fallecimientos no es la misma que hace meses atrás, tampoco lo es la cifra de infectados en las residencias de mayores, todo esto a pesar de la temida cuarta ola que no ha dejado los efectos que se esperaban. Aún así tenemos que hablar con la muletilla de momento y es que el virus sigue condicionando nuestras vidas a veces de manera negativa como las fuertes medidas de seguridad a las que se enfrentaron los estudiantes que se presentaron a leer de este año o a veces con una cara más amable como el invento de erótida ángulo que facilita el trabajo de enfermería. Todos estos contenidos y otros se los ponemos a su disposición en este informativo CECOBA Televisión del mes de abril, pero para no faltar a la costumbre primero sumario. El CECOBA se ha opuesto frontalmente a la creación de un grado superior de supervisor sociosanitario en residencias de mayores que ha propuesto el Grupo Socialista en el Congreso. La Fundación AMA y el CECOBA han hecho entrega de la beca EIR que la aseguradora concede todos los años para costear los estudios de formación para la preparación del EIR. Alicia Martín ha sido la enfermera galardonada con este cheque. Le falta el colon, el recto y el estómago, pero eso no frena sus ganas de superarse y de alcanzar sus propios retos en el deporte. Precisamente el deporte fue el balón de oxígeno de Juan Dual. El presidente del CECOBA, Juan José Tirado, ha enumerado las razones por las cuales el organismo colegial ha pedido la retirada inmediata de la PNL propuesta por el Grupo Socialista en el Congreso que pretende la creación de un grado superior de supervisor sociosanitario en residencias de mayores. El presidente del CECOBA, Juan José Tirado, se ha referido en las últimas horas a las causas del rechazo de la entidad colegial a la proposición no de ley presentada por el PSOE en el Congreso sobre la creación de un ciclo formativo de grado superior de supervisión socio-asistencial en residencias de mayores. Por supuesto que estamos totalmente en contra. Lo que tienen que hacer es aumentar la plantilla de enfermeras en las residencias, dotarlas de una seguridad laboral, de unos incentivos que son necesarios para cubrir la población mayor a la que tenemos que atender y que siempre parece que son los hermanitos pobres y por lo tanto no entendemos que se tengan que inventar y meter en cuña una formación profesional generándoles unas falsas expectativas de trabajo para las residencias. En este caso lo que tienen que hacer es buscar enfermeras especialistas en geriatría. Las funciones las tienen las profesiones colegiadas, las profesiones universitarias, funciones. En todo caso serían tareas y actividades que sí que se delegan en personal auxiliar. Las auxiliares son lo más importante en el trabajo de una residencia. Sin las auxiliares no podría una enfermera realizar su trabajo. ¿Por qué? Pues porque se tienen que encargar de la hidratación, de la higiene, de la alimentación, etcétera, etcétera. Las funciones del cuidado son propias de la profesión enfermera y las tareas que se delegan las realizan las auxiliares de enfermería, pues que son además, como digo, importantísimas. ¿A qué necesitamos? ¿Un supervisor de qué? Para eso está la enfermera y la supervisora de enfermería que están en las residencias, que es la que hace turnos y la que hace el reparto, digamos, de esas tareas que se tienen que realizar por parte del personal auxiliar. La solución que propone Juan José Tirado es ese aumento del número de enfermeras y la de mejorar sus condiciones laborales. Y para evitar que salga delante esta PNL, desde la Organización Colegial Valenciana ya se ha empezado a trabajar. Hemos trasladado al Consejo General, porque estamos hablando de un proyecto a nivel nacional, hemos trasladado al Consejo General para que tome todas las actuaciones jurídicas que se permitan o que se puedan permitir ante una cosa que entendemos que es un despropósito. La necesidad y la urgencia de dotar al sistema sanitario de más enfermeras se ha hecho patente durante esta pandemia, así como lo imprescindible que es el trabajo de la enfermera en la atención a la salud de la población. Es por esto y por la labor que lleva desarrollando durante décadas la disciplina, por lo que el CECOVA va a luchar para que se respete la profesión enfermera. La Facultad de Enfermería de la Universitat de València ha puesto en marcha un curso para la puesta y retirada del equipo de protección individual y está dirigido a alumnos de cuarto del grado de enfermería. Se trata de un curso que les enseña a ponerse y a quitarse el EPI de manera segura para evitar contagios. Ha venido para quedarse. Así de rotunda se muestra Carmen Casal, enfermera y profesora de enfermería de la Universitat de València, que ha puesto en práctica la docencia de puesta y retirada del equipo de protección individual. Uno de los problemas que se ha visto es que de cero a cien hemos tenido que aprender a trabajar con estos equipos de protección individual porque realmente el personal enfermero que estamos trabajando en primera línea no teníamos esta costumbre de poder trabajar con algo continuamente que nos ciega la visión, que no podemos hablar con el paciente, que no podemos poder interactuar, interaccionar con el paciente como realmente estamos acostumbradas. A la hora de realizar las técnicas sí que es una dificultad aumentada el tener todo el equipo encima y no saber, por ejemplo, canalizar una vía, la dificultad añadida que entraña con el EPI puesto. La acogida y el interés por parte del alumnado ha sido un éxito. Han visto la dificultad que tiene el no poder tocarse la cara, el tener un picor en el ojo y no poder rascarse, el sudor que le caiga y no poder manejarse y la verdad es que afortunadamente ha sido muy buena acogida esta práctica. Ha sido muy útil para nosotros que desde la universidad nos hayan enseñado algo tan importante como colocarnos y también quitarnos el EPI, ya que no solo nuestro futuro sí que no, que ahora mismo en nuestras prácticas muchas veces nos toca entrar en contacto con pacientes COVID y tener esta seguridad de que vamos a saber cómo protegernos, pues la verdad es que nos ha ayudado mucho. Una formación que ha comenzado este curso y que se dirige a alumnos de cuarto que ya están trabajando o realizando prácticas y que incide en la correcta manipulación del EPI para evitar contagios. De hecho, la infección de un gran porcentaje de sanitarios ha estado relacionado con la protección en el espacio de trabajo. No solamente por el manejo continuo de estos equipos de protección individual, sino también por la retirada incorrecta que, bueno, pues que al no saber, pues han provocado que se infectaran. Con toda probabilidad, esta elección se incorpora en el programa educativo, no solo para el COVID-19, sino para todo tipo de situaciones infecciosas. En mi unidad, que ahora mismo estoy en pediatría, no hay muchos casos, pero sí que es verdad que cuando llega alguno, pues ahorra mucho trabajo al resto del equipo, al resto de enfermeras, pues saber cómo colocarse el EPI y que no tengan que estar tan encima de nosotros para enseñarnos en ese momento. Es importantísimo sobre todo para nuestra seguridad, para la seguridad de los que tenemos a nuestro alrededor, no solamente a nuestros compañeros como profesionales sanitarios, sino también a nuestras casas, a nuestros familiares y amigos y sobre todo, bueno, pues para el paciente. Un proyecto a largo plazo y a larga distancia, ya que desde la educación en salud para los propios compañeros sanitarios, supone una elección también para el resto de la sociedad. Somos el espejo del que el paciente se mira muchas veces, es decir, si nosotros estamos bien protegidos, correctamente protegidos y estamos utilizando de una forma correcta los equipos de protección individual, la población se va a fijar en nosotros y ellos también van a utilizar de forma correcta las mascarillas, por así decirlo. Educación y prevención enfermera desde las aulas que refuerzan la lucha de toda la sociedad contra el COVID-19 y que tiene la enfermería en la primera línea de batalla. Muchos de estos alumnos tendrán que presentarse en algún momento a la prueba de LEIR, como lo han hecho los cientos de alumnos que se han presentado este año bajo estrictas medidas de seguridad. Las enfermeras aspirantes a las especializaciones de LEIR se congregaron el pasado 27 de marzo frente a las puertas de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia. En plena pandemia, el panorama se presentaba un tanto atípico. La lucha contra la COVID-19 ha supuesto una serie de medidas con tal de garantizar la seguridad durante el periodo de la prueba de LEIR. Entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, una distancia mínima de 1,5 metros entre candidata y candidata, la ventilación en todo momento de las aulas y que los candidatas lleven su propio gel hidroalcohólico además de mascarillas de repuesto. De las 1.683 plazas disponibles en toda España de formación sanitaria y especializada para enfermera interna residente, 129 se destinaron a la Comunidad Valenciana. A la hora de especializarse, las enfermeras destacan tanto motivos laborales como personales. Es importante sobre todo para el cuidado del paciente porque ya no solo por nosotros, que fundamentalmente nos da tranquilidad a la hora de trabajar, nos da mayor conocimiento y mayor seguridad, evitando así errores que se puedan cometer a la asistencia, pero sobre todo por el paciente porque al final es el que va a recibir nuestro cuidado y es fundamental que sea un cuidado especializado sabiendo lo que estamos haciendo en todo momento y con la seguridad clínica que requiere. De cara al futuro yo creo que esto se va cada vez a profesionalizar más, especializar más y yo me lo he cogido más que nada para acumular experiencia. Yo sé que la primera vez es complicado aprobar y sacar plaza, pero bueno, por vivir la experiencia, prepararme un examen grande, venir a un sitio también grande con mucha gente de cara a futuras oposiciones o futuros seguidores. El examen ha constado de 175 preguntas y 10 de reserva que las candidatas debían completar en un margen de cuatro horas. Dicha prueba les permitirá aspirar a una de las seis especialidades, pero hay quien hace inciso en la necesidad de abarcar áreas que actualmente no se están contemplando. Yo considero que faltan muchas especialidades, en especial si tuviera que decir alguna, creo que una esencial es la del paciente crítico, porque es un paciente muy difícil, que es imposible abarcarlo todo durante los cuatro años de carrera, muy especializado, que se tocan medicaciones muy especializadas y muy peligrosas y no se hacen adecuadamente, entonces creo que debería ser inmediatamente que se aprobara esa. Y ahora con todo el tema del COVID creo que se ha puesto más en auge y debería salir cuanto antes esa especialidad, por nosotros y sobre todo por los pacientes. En un año drásticamente marcado por la crisis sanitaria, es imposible no pensar en cómo afectará esto a su motivación y desempeño. Por suerte, parece ser que el término reto se superpone al de miedo y estas enfermeras darán lo mejor de sí mismas para mejorar la especialidad que hayan elegido. Como cada año, la Fundación AMA se compromete con la mejora de los cuidados y atención enfermera desde la formación de las y los profesionales de la salud. Con este objetivo, la Fundación AMA y el CECOBA han entregado a la enfermera Alicia Martín el decimoquinto cheque de estas ayudas por un valor de 1.600 euros, para que prepare su formación e ir durante los próximos años. Claro, con esto ya me siento mucho más segura, más respaldada con esta beca, para poder ir formándome de manera mensual con una academia que te va preparando a lo largo de todo un año, hasta febrero o marzo del año que viene, en que me pueda presentar y enfrentarme a ese examen. Es una satisfacción poder ayudar a las compañeras y a compañeros que necesitan ese soporte financiero para poder realizar unos estudios, en este caso en el EIR, que es lo que está becando la empresa AMA. Estamos encantados un año más de poder repartir aquello que los mutualistas previamente nos han pagado simplemente con la contratación de sus pólizas y a través de los beneficios que AMA distribuye todos los años en los colegios profesionales, en las becas, a la gente que prepara su formación en sanidad y, por supuesto, en los premios científicos y otro tipo de eventos y congresos de los colegios profesionales y de las distintas profesiones sanitarias. La galardonada ha trabajado en salud mental desde que salió de la carrera, una especialidad que además le interesa y en la que quiere profundizar. Como es de esperar, esta será la especialidad a la que se presente. El trato con el paciente va más allá de lo orgánico o de la patología más pura y biológica. Vamos más hacia la parte de la psicología, la parte social de la persona, la relación con la familia, la relación con el entorno. Son características un poco distintas de la salud y es lo que a mí me atrae. Actualmente la enfermera premiada trabaja en el Departamento de Salud de Manises, atendiendo a niños con problemas mentales. Junto con su experiencia y la formación que va a recibir, la calidad asistencial de enfermería aumenta de manera indirecta, mejorando también la salud de los pacientes. Todo lo que sea formación, todo lo que sea especialización, es una garantía de cuidados y por lo tanto es una garantía para el desarrollo de esta profesión. Nosotros creemos que lo más importante es estar formado y esa inquietud que tienen las enfermeras por formarse requiere de ayudas como esta que acabamos de dar ahora. Estas becas se conceden tras un sorteo antenotario entre los candidatos que cumplen una serie de requisitos y que sirven para costear su preparación a la especialización. El plazo de inscripción para las próximas convocatorias finaliza a mediados de febrero. La enfermería tiene un papel crucial en la prevención de los suicidios y buena nota de ello tomaron los alumnos de tercero del grado de enfermería de la Universidad Cardenal Herrera, CEU, donde se impartió un curso que enseñaba a estos alumnos a cómo detectar un suicidio. El último informe del INE sobre las muertes por suicidio en España es de 2018 y notificaba una cifra superior a las 3.500 personas al año. Este dato sitúa el fallecimiento por suicidio por encima de las de los accidentes de tráfico. Este y otros datos se conocieron en el Seminario de Prevención del Suicidio que impartió la Universidad CEU Cardenal Herrera a los alumnos de tercer curso del grado de enfermería. El objetivo es un poco que los alumnos conozcan este problema. No se le considera un problema de salud, sino tiene un poco con ese estigma social un componente moral de que la persona a veces no es capaz de superar sus dificultades de otra manera, pero que aún así es un problema de salud y que atención primaria, los enfermeros, desde ahí podemos hacer desde nuestro trabajo en el equipo interdisciplinar una labor de detección precoz para luego derivar a los profesionales que ya pueden realizar una atención más concreta. Y aparte de venir en la asignatura podría ser una cosa que podríamos hacer todos los profesionales y ya no estudiantes, o sea, a nivel cuando seamos enfermeros y estemos trabajando allí, que podríamos hacer de vez en cuando un recuerdo. Los profesionales de enfermería tienen un papel muy importante en la prevención por su estrecho contacto con el paciente y continua persecución del bienestar de la población. En ese sentido conoce bien a los pacientes y se forma para detectar, como en este caso, las señales que inducen al suicidio. No es el primer reto que Juan Dual se plantea y además lo supera, sino que tampoco será el último. Hablamos con él en este reportaje sobre su último objetivo, un Ultraman. A Juan Dual le conocimos hace cuatro años cuando inició un viaje en bici desde Nicaragua hasta Ushuaia, con el fin de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Pero este enfermero valenciano, ferviente del no lo pienses, ha seguido marcándose reticiendo dos extremos. El más reciente, el de estas Navidades tan diferentes por culpa de la COVID-19. Ya que teníamos los límites establecidos de no podías salir de la Comunidad Valenciana, pues aprovechar que no tienes la posibilidad de irte fuera para romper esos límites, rompiéndolos aquí dentro de la Comunidad Valenciana. Y hay un sendero que es el GR10, que va desde Tarifa hasta Grecia, pero que lo cruza por toda la costa mediterránea. Entonces lo que hice fue cortar la parte que va desde Alicante hasta Castellón, cargarme la casa en la espalda y pues en cerca de 18 o 20 días, pues caminar rápido o correr, cerca de 600 kilómetros. Si no lo recuerdan, sus retos son más loables por una razón. Me faltan unas cuantas piezas para evitar tener cáncer de colon. A Juan le extirparon el colon y el recto por el síndrome de poliposis múltiple familiar y poco después le quitaron el estómago. Su espíritu aventurero fue el bastión de su recuperación y sus objetivos, propios del carácter enfermero, le ayudan en dos cosas. Sorprenderme a mí mismo y sorprender a la gente que tengo alrededor y de paso pues también tratar de motivar a la gente. Si una persona vacía, como estoy yo, entre comillas, puede recorrer cerca de 10.000 kilómetros a lo largo de Latinoamérica, de que no somos capaces cada uno en nuestras casas y en nuestros casos. O sea, no hace falta correr una ultramaratón ni recorrer Latinoamérica, pero tratar de buscar ese tipo de actividad que pueda hacer un poco que te rompa y que te active. Pues precisamente algo así como una ultramaratón es su siguiente reto. Coa Distance, que es una carrera de ultradistancia, un ultraman, que yo voy a hacer distancia medio ultraman, que será el 7, 8 y 9 de mayo, que son el sector de agua, que son 5 kilómetros de agua aquí, luego son 5 kilómetros de agua y luego 77 de bicicleta, el 8 son 130 y algo de bicicleta también por aquí por la Calderona y el 9 es una maratón de asfalto. Todo esto aquí en la ciudad de Valencia. Mientras se entrena para su siguiente prueba de fuego, Juan disfruta de cosas como un amanecer a las 5 de la mañana y también de motivar a los demás a no ponerse barreras, a probar cosas nuevas y excluir lo que no satisfaga y buscar aquel hobby que dé sentido al día a día. Así cuida Juan de las personas y así se cuida él, el mejor espejo de la promoción de la salud. Terminamos abril con cifras más bajas y esperamos poder contaros el mes que viene noticias igual de prometedoras, pero no hay que bajar la guardia. Nos vemos en mayo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!